Na-na-na-na-na-na-na Oh, ladies, you know, this is it Hey, hey, hey D-d-d-d-d-d-dinistic music Y me pego bien rápido, voy a darte castigo Tú me pides más y yo no paro, no paro Voy en automático, tú me dices dad y yo Ahora va más rápido y no paro, no paro Se mueve bien práctico, desnudo tu físico Así lentamente van cayendo gotas de sudor Esto es fantástico, me pongo lunático Quiero hacerte mía, toda mía hasta que salga el show Girl, ya no sé que me hiciste lo que tú Pero me fascina como bailas y tu actitud Elegante, medio gangster Con la pena cara a mi princesa, panze Baby girl, you got me so high Desde lejos se le ve el tumba Tengo lo que te gusta Y me pego bien rápido, voy a darte castigo Tú me pides más y yo no paro, no paro Voy en automático, tú me dices tarico Ahora vas más rápido y no paro, no paro Se mueve bien práctico, desnudo tu físico Así lentamente van cayendo gotas de sudor Esto es fantástico, me pongo lunático Quiero hacerte mía, toda mía hasta que salga el show Me tira por Whatsapp y así yo me manifiesto Los dos vienen los locos disfrutando del momento Solo una noche sola, es lo que yo te pido Sabes que para esto soy tu nene consentido El único que tiene la llave de tu pepa El muñequito con sentido desde la prepa Saca la carremita y un par de juguetitos En la noche está para ponernos pies a ti Definitivamente baby yo te sigo esperando Aunque las ganas me estén matando Eso dime hasta cuándo Yo quiero ver tu cuerpo sudando Y mientras yo te sigo buscando Baby girl you got me so high De lejos se le ve tu mal Yo tengo lo que te gusta Oh girl you're tiny No can't, no can't, no can't sue Dame que nos fuimos baby Y me pego bien rápido Voy a darte castigo Tú me pides más y yo no paro, no paro Voy en automático Tú me dices tarico Ahora vas más rápido Y no paro, no paro Me hacemos bien práctico Desnudo tu físico Así lentamente va cayendo gotas de sudor Esto es fantástico Me pongo lunático Quiero hacerte mía, toda mía Hasta que salga el show Traina su música Chau Chau